Todo estaba al alcance de la mano de Chevrolet y el público lo pasaba por escrito. El viento aflojó, el sol dio un marco espectacular y lo deportivo empezó con el desenlace de la Copa Megane, donde Agustín Canapino se quedó con el título. Papá Canapino monitoreó todo el desarrollo de esta carrera y su hijo en pista lograba otro triunfo. Nos quedamos con ganas de verlo Agustín en el podio, pero su compromiso con el TTA del TC2000 le acortó los tiempos de festejo. Matías amaneció tranquilo. A decir verdad, siempre el monarca de la categoría parece estarlo. Tengo el brazo en culo. ¿No debería ser al revés? ¿Qué clase? El viento es más solo. Vengo con el mismo un poco y me dice que está quemado, bueno, eso no se adora el tipo. Escuchame, ahora se mete directo a la quemada suave. El sol, el sol, el sol, el sol. Lo cierto es que él mismo nos decía qué esperaba de este día tan especial. Aparecimos muy bien. Diez puntos dormimos bien. Lito día cansado y sin viento. Todo para tener un buen domingo. Hoy puede ser un gran día. Hoy puede ser un gran día. Planteatelo a ti.